Triste viernes en el que tenemos que contarles un trágico accidente laboral más en nuestra provincia. Un hombre de 51 años ha fallecido tras volcar una carretilla elevadora y quedar atrapado. El accidente tenía lugar en una empresa ubicada en el número 309 de la avenida Cristóbal Colón, en el polígono de Lenares. Los sanitarios que llegaron al lugar de este nuevo accidente laboral certificaron que el trabajador siniestrado había fallecido. Así que el helicóptero medicalizado trasladado hasta allí no tuvo que prestar desgraciadamente ningún servicio. También acudieron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, bomberos de Guadalajara y personal de una uvi. Atentos a este dato porque a punto de terminar 2023 seis trabajadores han muerto por accidente laboral en la provincia de Guadalajara.